Hola amigos, mi nombre es Máximo y hoy les voy a enseñar como hacer cartel Minecraft. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar madera y puedes agarrar tronco de pino, aquí está. Y lo agarras y después lo dejamos aquí, en esta parte y luego cogimos más tronco de pino y después lo dejamos aquí otra vez. Y cogimos más tronco de pino, así, y lo agarramos y hacemos esto. Y hacemos esto, esto así, 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 así. Y así, aquí está un cartel. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó mucho, suscríbete al canal. ¡Chao!